chamos 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 es mi primer vídeo de fire vamos a ir a una clasificatoria solos y pero no había podido por que no había tenido tiempo para chicar como se grababa un vídeo pero ya de tiempo estuve chicando como se grababa un vídeo y bueno yo tengo mucha gente que gusta otro vídeo mucha gente que hace vídeo y me gusta su contenido por eso lo sigo y si les gusta mi contenido vamos a caer chamos en el mundo ¿Dónde está el día de hoy? ¿Dónde está el día de hoy? ¿Dónde está el día de hoy? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Factory No me termina de ser el chavo Bueno Vamos a ver Vamos a ver Un poco Un poco lento Un poco lento Un poco tarde Un poco tarde Ok, vamos a caer acá A ver si nos vamos a uno Ok, cayó una personita acá Guara chamo No, chamo, chamo Me... Me mataron el chamo Chao, chao No sé si subir este video Porque... Me mataron Me mataron bien feo Pero bueno Me animo y lo subo y a ver qué pasa Pero quisiera tener todo su apoyo Gracias hola De la... De la comunidad de Free Fire Y... Y quien pueda seguirme Darme like Si le agradece mucho Y... Ahí está Dana Dice hola Dice hola Dice hola No, 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 la van a matar La van a matar Cúrate, cúrate Cúrate Y su perrito gracioso Ok, ok, ok Ok, Dana Dana, Dana Vamos a ver Si, Dana Se llama ya Dana Vamos a ver Me gustó que... Que es bien graciosa Por eso Hasta me dijo hola Vamos a ver Tiene tres La están viendo tres Y... Quiero ver si no se baja Como que no te bajas Bájate 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 A ver qué No, le dio cabeza Cabeza, parce Hola 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 Vamos a ver Uy, revienta bien Bonito Lleva tres No, la mataron La mataron No, no, chamo Chamo Igual a mi le pasó No, chamo Ok, pero... Hasta aquí Está bien Y... Vamos a ver Vamos a ir a otra Ay no, parce Me bajaron a oro Vamos a tener que subir Estaba en platino En platino 4 estaba Pero... Bajé un... Un chingo porque... Ay no... No sé Como que no me dieron muchas ganas de jugar Time to slice and dice Vamos a cenizuk Vamos a cenizuk Vamos a cenizuk Vamos a cenizuk Chao A ver... Bueno, bueno... Vamos a cenizuk La caja de siempre Time to slice and dice Tenemos... Vamos bien, vamos bien Vamos bien Que podemos ir Un dolor escuadrón Clasificatoria De clasificatoria Ah... No sé que... Chamos Pero vamos a hacer un... Vamos a ir aquí Porque quiero subir también aquí No puedo ir con duelo Vamos a ir solos de nuevo Vamos a ver que hacemos charme Vamos a ver que hacemos charme No sé que me mataron rápido charme Me mataron muy rápido charme Me dio un solo cáncer No sé que me mataron muy rápido charme No sé que me mataron muy rápido charme Lo es, lo es No hay nada Aquí le tengo 8000 8000 9000 8000 Qué pasa con un personaje En el personaje En el personaje 4100 150 8000 No hay nada Vamos a ver Cómo aparecen las habilidades Y... Hoy vamos a caer Qué raro Que estaba equipado Entonces Va a caer Person azul No hay que ver Y todo que pasa Ay, pasa Bueno, pero vamos a caer en zona azul De todas formas Entonces Aquí se va a caer en zona azul Pues Luchamos Ok Vamos a llegar Un poco pero Que estamos ahí Vamos a ver Vamos a ver Que hay en zona azul Que rápido Y buscar personas Ok Otra persona Tenemos silenciador Andamos bien La molestarla Tenemos Con el nivel 3 4 parece No sé No me acuerdo Chamos Pero Nos andamos Nos andamos Más o menos A ver Y Una Otra Otra Escar 3 Personitas Chamos No Tenemos que Unos Escopeta Para reventar O También reviento Con doble Sniper Chamos 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 Y al rato Al rato Al rato Chamos Subo uno jugando con mi hermano Vamos A Comodas Tengo gente acá arriba Donde está Donde está Donde está Donde está Chamos 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 Como está para allá Ok Está peleándose con otro Pero vamos a lo que rápido Porque Necesito Necesito agarrar Bueno Tenemos el Sniper Se llama doble Sniper La Me la rifo con doble Sniper Bueno La barra La barra Tenemos acá Ahí Pero no la quise Porque Quería jugarla Con Oscar Tenemos acá Tenemos acá Chamos Ok Ok Otro Sniper Otro Sniper Otro Barre Vamos Algo Pukeados Pantalla Porque No sé Que No sé Que está pasando Con Mi teléfono Pero No sé Por qué Me falla Que tenemos ahí Ok Tenemos gente allá No No Chamos Ok 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 A ver si no los pegaron no nos pegaron y vamos para abajo vamos a dar un regalo acá en un chavo cuando quiera poner una mina acá es la parte correcta porque no la mira pasan y no la mina ya ven cuando pasan la revientan bueno y las pongo yo como caer esto no me conectamos al eco blindado no más balas de sniper yo creo que la voy a jugar con el night no no va a tener que jugar con el night y como que oigo gente como que oigo gente oigo gente chamo 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 e e e e e e porque son los balas regularmente en zona azul doble sniper es que siempre pero ahora solo balas solo balas solo hay dos balas chamo que ando 68 balas bueno necesito más y me la quiero jugar con barres pero pero mmm pero porque no hay barres ni toda la otra barres ni toda la otra barres para jugármela bien lutear vamos lutear más me esta jugando esta cosa no voy a pasar por aqui no sé si pase por aquí chamo pero bueno vamos a ir a la otra ya que creo que si me ha pasado no no ha pasado y vamos a ir aquí y estamos paredes no hayamos paredes en zona azul no sé por qué pero vamos a seguir vamos a seguir acá moletín al 3 pero ya tengo y casi cayó la otra vez dejame la otra vez vida ya dando 6 listo 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 más listo más listo más listo la otra barre chamo 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 como le hago voy a reventar con estas que ando oh y aquí nos vamos directo a reventar allá a pique yo lo que hago chamo luteo y me voy a una zona que sé que pues va a haber va a haber atraco y ahí empezamos a reventar pero primero luteo bien y pues ya un buen look y ya llevo y ahí empezamos a reventar chamo porque me cae me cae mal que cuando te maten sin sin andar un arma una arma no que cólera me da y les digo buena zona pero estas mamás de nada chamo llamamos mucho vida no que no sobreviva y vamos a seguir vamos a seguir acá vamos a seguir acá un metro de la casa ok 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 aguanta, 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 aguanta y esto pero por ahorita la zona no hace daño todavía no hay una una pareja una pared en zona azul no sé que aquí en zona azul es la zona que tiene más no tiene nada aparte de quiero hallar paredes porque saben que sin paredes no hace nada tenemos tonos pero no quiero bueno no quita nada de esta zona vamos a ver vamos a ver ya en la zona ya nos adelantó bastante 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 y vamos a seguir acá vieron chamo me pasé toda la zona azul chamo y no hay allí unas dos paredes una pared allí bueno chamo bueno vamos a ponerlos cómodos porque ya empiezo el rush ya empieza el rush ahí sí chamo hay que ponernos trucha no llegó a volarme la mano ven chamo se me está bugeando bien raro la pantalla no sé por qué porque no sé si es que empecé a grabar el primer vídeo no sé pero se me está bugeando bien feo la pantalla que vamos con el hongo pero no seguro y la zona va corriendo en 50 en 50 segundos la zona está hasta hasta la otra parada entonces ya no vamos yo vamos vamos m corremos con el gol de gol el rey gordo corremos con el gobernador parte que hay gente Yo estoy seguro que aquí hay gente Yo lo que quiero es paredes No ando paredes En serio No puedo creer que no ande una pared club Aquí reventó Aquí reventó Y vamos con cuidado Vamos con cuidado Vamos a ver Vamos a ver para acá Me va para allá Bueno, bueno, bueno Ando los ojos irritados No se echamos Ando los ojos irritados No miro bien, la verdad Apenas alcancé a ver que iba para allá Vamos a dejarla que llegue a la zona ok Dirán, es que te la pasas solo en la zona No, no, no No sé si no es así Nomás que no haya paredes No, pues no Me puedo tirar al ruso Sin paredes Ya ven Ni una pared No Y nos damos una curadita aquí Y nos damos una curadita aquí Rápida Rápida, 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 rápida No sé que se hizo Pero Vamos a intentar la verdad Aunque ando algo mal de la vista Pero vamos a ver Voy a intentar ver Vamos a intentar ver para acá Vamos para acá Ok No sé si se haya tirado para acá Pero Ya vi el mapa Y está alguien acá Una personita Y no le puede pegar Y vamos a ir Vamos a ir a ver si le pegamos uno Al ruso Y vamos a ver si lo matamos Si es que no me matan antes Bueno, hay personitas acá Estamos en mejor tiro Echamos Buenísima Echamos Buenísima Vamos a ver si le anda paredes Lo looteamos Y ahorita veamos Echamos Echamos No lo puedo enfocar Y lo enfocamos bien Y ya Y lo tumbamos Ando mal de la delante Pero no sé Pero vamos a buscar paredes Porque yo necesito paredes Echamos No ando paredes No ando paredes Echamos No sé cómo Pero no ando paredes Vengo de zona azul Y no ando paredes Echamos Nos quedan Tres personitas Echamos Voy a hacer todo lo posible Para ganar la chamos Voy a usar todas las técnicas Ok 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 Pero necesito paredes Echamos No ando paredes Echamos El otro que va Bueno ya viene la zona No me va a dejar nada Porque la zona esa pega Duro Duro Bueno nos vamos siguiendo zona Porque no traemos paredes Una pared Si la uso Tengo que usarla Con Con inteligencia Echamos Con inteligencia En serio Con inteligencia Echamos Yo doy yo Dos personas más Vamos a ver Vamos a ver En que para esto Ya vieron que se me anda Bukeando bien feo El botón de disparar Vamos a ver En que para Si la gano La pierdo No se cha Pero Puede ser todo lo posible Para ganar Bueno vamos a esperar Que restrinja zona De nuevo Y vamos a agarrar Zona creo yo ¿Qué es lo que 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 La partida no está ya Así se gana No subí nada Ahí vamos Y como les digo Pido su apoyo Si les gustó el video pido su apoyo Que me apoyen Para seguir grabando Necesito mucho apoyo Yo sigo a mucha gente Y pues No digo estoy cobrando lo que yo sigo Pero Si me siguieran fuera mucha ayuda Si me dieran like Mucho que mejor Y que pasen un buen día Chamos